presentamos esta información, inyectan agua al humedal de la Sauceda, aquí en Hermosillo, hogar de diversas especies, incluyendo patos y tortugas. Celebran activistas y ciudadanos que practican la pesca deportiva que al humedal de la Sauceda se le haya inyectado agua. Este sábado los asistentes al lugar se percataron que había sido rellenada la laguna, que es el hogar de diversas especies, incluyendo patos y tortugas. Hace días activistas se reunieron con autoridades estatales y del Ayuntamiento de Hermosillo para solicitar agua para el humedal, preocupados por el nivel tan bajo que estaba presentando. Excelente lo que hicieron, ¿no? Y en señal de agradecimiento, hoy me voy a quitar este moño negro que nos lo pusimos como advertencia de que se estaba muriendo el humedal. Muchas familias acuden a practicar la pesca deportiva. Aquí solemos venir en veces cuando podemos, pues es un bonito lugar que tenemos dentro de la ciudad, ya que podemos ir a otros lugares pero que se encuentran más lejos. Es una buena opción para venir a practicar la pesca urbana deportiva. Es algo muy, pues muy padre para nosotros, para la familia, o sea, venimos, nos desestresamos y está muy suave estar aquí. Así que cuando hay chancita, se viene uno al desestrés aquí. Se restringió el acceso de vehículos a esta área y se invita a los visitantes a no dejar basura, así como no llevarse a los peces una vez que son atrapados. Con imágenes de Martín Aguilar, el Noticias Telemax informó Alejandra Limón.